¡Ahí está la opción para el América! ¡Tiro! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Le pegó con arma, vida, corazón, precisión, rencor, esperanza y la pierna derecha! ¡Luis Amador! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Azo, azo, azo! ¡Golazo! ¡Golazo, golazo! ¡Qué golazo en serio! ¡El arquero le alcanza a tocar acá, Torres, no la saca, iba con mucha potencia y colocación cerca del ángulo, la rosa, la manosea, la toca, la siente, pero no la puede desviar. Minuto 90, cayó el 2 a 1 en el marcador global. Y ahora resulta que en la zona de cambio del huevo a la cara parece que siempre sí.